Esto es un poco de la vieja escuela, con un poco de la nueva escuela Ey, si tu novio no te mama el culo, pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa, ey Dile a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 tra Aquí la vamos a montar Tra, tra, vamos a montarla Tra, tra, vamos a montarla Tra, tra, vamos a montarla Perrión de la bichota Que yo te d damos selfies con esa nalgota Esa nalgoto cotota Para, 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 lo tengo si menos Qué vamos a hacer Baja pa' casa que yo te la embotoa Toa Toa Toa! Toa Toa! Toa Toa! Toa Toa! Ella quebo a lo galatis Y pa' que se estén moijn los pantys Métele, mella pa Métele mella pa lo versatil Más puta que fety bus Métele Flo 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 Lo Hey, si tú no, yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Dile a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 tra Tra, 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 tra Aquí la vam' a montar Tra, tra, vamo' a montarla Tra, tra, vamo' a montarla Tra, tra, vamo' a montarla ¿Quién es? ¿Quién es? Evo Dj Pins 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 Pins